Hola chicos que tal como han estado esta vez venimos acá con un vídeo nuevo y esta vez vamos a conocer un poco más de las muñecas un juguete que nos ha acompañado por muchísimos años y a propósito de que últimamente se ha estado hablando de la desaparición de la que quizás es una de las muñecas más famosas del mundo si nos estamos refiriendo a Annabelle en este vídeo vamos a contarte la historia de este juguete que es considerado el juguete más antiguo de nuestra historia sin embargo las muñecas al principio no sólo eran un juguete también se consideraron objetos divinos y religiosos que se daban a los niños para introducirse al mundo espiritual las muñecas también cumplían con el objetivo de acompañar a nuestros familiares el día que se marcharan al otro mundo el principio de nuestro relato nos traslada a la etapa prehistórica ya que en yacimientos arqueológicos se han encontrado restos de muñecas talladas en hueso o madera en algunos casos por ejemplo las halladas en tumbas infantiles acá por ejemplo vemos que las muñecas han pasado de ser un instrumento para el juego para pasar a ser parte de un ritual vámonos al antiguo egipto donde se encontraron muñecas hechas de madera y comprenden fechas de aproximadamente 200 años antes de cristo mientras que en la antigua roma las primeras muñecas estaban hechas de diversos materiales como madera un hueso pero sobre todo marfil este tipo de muñecas eran muy sofisticadas estaban articuladas tenían cabello y estaban delicadamente vestidas no es hasta el siglo 15 cuando en europa se empiezan a fabricar muñecas para comercializarlas en inglaterra se hacen famosas las muñecas llamadas reina anna que estaban hechas de madera y además eran articulables en francia se crea la muñeca que puede comer y poco a poco se hace más famoso el hecho de elaborar complementos y accesorios sofisticados para las muñecas la fabricación de las muñecas se fue poco a poco innovando y es así que ya empiezan a fabricar las de cera y también lo hacían con mezclas de maché y papel y se reforzaban interiormente con yeso hacia el año 1800 las familias montanari y perotti eran las mayores productoras de muñecas de cera en inglaterra a partir ya del año 1800 habrá una tendencia a abaratar la fabricación de los juguetes con el uso de materiales y técnicas apropiadas entre las niñas humildes eran muy popular las muñecas de trapo que estaban rellenas de estopa y madera y algunas de ellas finamente talladas y articuladas a mediados del siglo 19 comienzan a fabricarse muñecas con cara de porcelana se hacían de caolín una materia prima que tras pasar por los moldes y solidificar en los hornos altísimas temperaturas daba lugar al biscuit un material relativamente resistente y duro con el que se lograba una perfección tal de rasgos nunca antes entonces conseguidos estas eran muñecas hechas para la aristocracia estas muñecas llevaban ricos vestidos bonitos zapatos tocados y sombreros se complementaba con mobiliario la medida de la muñeca los países europeos que más muñecas producían eran francia alemania e inglaterra las muñecas con cara de porcelana son hoy en día un objeto preciado para los coleccionistas las niñas más ricas guardaban sus muñecas en vitrinas vitriadas y las acaban a pasear en preciosos cochecitos de lujo encontrase con aquellas niñas que sólo tenían muñecas de trapo nos vamos a 1932 aquí en sudamérica donde nace precisamente en la argentina la muñeca marilú marilú tenía la cara de porcelana era más grande que otras y tenía la novedad que sus ojos se cerraban al acostarla marilú era muy moderna para su época tenía ojos expresivos y unos párpados muy bien hechos tenía facciones delicadas sus brazos piernas y cintura están articulados pudiendo colocarse en diferentes posturas la comparadora podía elegir entre adquirir una muñeca con pelo artificial o una hecha con pelo natural en 1959 llegó una revolución una muñeca que se apartó de los cánones tradicionales su figura no es andrógina sino más bien formada como mujer sus accesorios no la presentan sólo como madre o señor elegante es la barbie ella estudia hace deportes trabaja fuera de casa y cuida su estética es una muñeca controvertida por un lado están las niñas que las coleccionan fascinadas y por el otro están las niñas que la odian ya que es perfecta casi inalcanzable y más adelante veremos cómo con los tiempos hacen que el concepto muñeca evolucione en el siglo 20 se empiezan a crear muchos modelos de muñecas que cada vez se innovan adaptándose al momento en el que estamos es por eso que nacen diferentes tipos de muñecas en este rubro de muñecas fashion tenemos a diferentes tipos de muñecas que van surgiendo de acuerdo a las necesidades de cada sector de la población infantil vamos viendo cómo el concepto muñeca se va diversificando las muñecas bebés son muñecas de ambos sexos que representan un bebé recién nacido o de pocos meses de vida muchos muñecos bebés pueden hacer diferentes acciones como hablar o verse e interactuar con los niños y niñas existen diversos modelos de muñecos bebés estos bebés acompañan al crecimiento de los niños proporcionándoles diversos valores pedagógicos pero también están pensados para el coleccionismo de los adultos toda esta vida va evolucionando y las muñecas no son la excepción vemos como las tendencias van marcando nuevos modelos de muñecas como estas muñecas transgénero junto a las muñecas orientadas a un mundo más diverso como el actual donde vemos a las muñecas sin pelo muñecas con vitiligo y hasta muñecas con prótesis y terminamos con este pequeño viaje del pasado donde vimos la historia de la muñeca uno de los juguetes más populares considerando que al jugar con las muñecas las niñas desarrollan sentimientos maternales finalmente diremos que las muñecas nos han acompañado desde el principio de la humanidad son un juguete que siempre permanecerá con nosotros no sabemos cómo serán las próximas muñecas del futuro pero lo que sí sabemos es que siempre serán necesarias y tú recuerda su muñeca favorita hazmelo saber en la caja de comentarios ya lo sabes gracias por tu tiempo y recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal de historia nos vemos cuídate chao no